Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK y bienvenidos al mazo del suscriptor. Hoy tenemos el mazo de Fer1980 que nos trae un mazo Grixis de piratas. Y curiosamente los dos primeros mazos de la nueva y renacida sección de mazo del suscriptor aquí en el canal han sido dos mazos de histórico. Pero bueno, bastante interesante los dos en cualquier caso, o sea que bienvenidos sean. Como os digo, mazo Grixis, es decir, azul, rojo, negro, de piratas. No es un mazo competitivo, es una tribu poco explotada en la historia de Magic y que bueno, pues hace poco en Ixalan volvió con nosotros el tema de los piratas, la temática. Y bueno, pues ya digo, no es un mazo súper competitivo, pero al menos es gracioso jugar con un mazo íntegro de piratas. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Lo que digo muchas veces, es un mazo agresivo de criaturas con rojo. ¿Qué llevas? Filoascua, así que intentaremos ganar con la filoascua. Bueno, os voy a dejar como siempre debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo de este mazo, ¿vale? Para que lo podáis exportar a Magic Arena. Es un mazo muy sencillo, ¿vale? O sea, buenas criaturas, bueno, al menos buenas cuando tienen sinergias entre sí, entre los piratas. Y luego filoascua para rematar. Luego además también lleva un par de, bueno, lleva cuatro copias de horadar el hechizo, Fer. Supongo que es para protegerse de esas iras de dios de cuarto turno. Es el momento idóneo, ¿vale? Te dejas una isla enderezada, él nos espera a un horadar el hechizo y ¡zas! Le pillas al rival, ¿no? Es muy buena carta para ese tipo de situaciones. Luego tenemos el tron avaricioso, que es un bicho que pega de dos. Es un león de la sabana a efectos prácticos, porque tu mazo es agresivo, atacas y es un 2-1 por 1. Está bien, y además es pirata. Este cuesta dos más, ¿vale? A menos que muestres un pirata desde tu mano. Así que por uno tienes un 2-2, ¿vale? O sea, fijaos. Por uno un 2-1, por uno un 2-2. Y luego por uno otro bicho, que también puede ser un 2-2 daña primero, si has hecho daño antes, ¿vale? Tiene la habilidad de incursión, que era, bueno, lo que pone ahí, ¿no? Entrar al campo de batalla con un contador más uno más uno, si atacaste este turno con alguna otra criatura. O sea, no quieres jugarlo de primer turno, lo quieres jugar de segundo turno, pero por un mana tienes un 2-2 daña primero de segundo turno, que tampoco está nada mal. Luego tenemos Corsario de la Cometa, por dos es un 2-1, que gana volar cuando ataca. O sea, ojo, por dos es un 2-1 que vuela. Y es pirata, lo importante es que sea pirata además, para las sinergias que vamos a ver luego a continuación. La plenadora de flotada tempestuosa, por dos es un no dos, que vuela, pero que tiene incursión. Es decir, si atacaste, entra con un contador más uno más uno. O sea, que ojo, que por dos es un 2-3 vuela. O sea, ya veis la idea, tienes 12 criaturas de coste 1, quieres meter al menos una de ellas en el primer turno. Y a partir de ahí atacar ya todos los turnos para empezar a disparar habilidades como la de la planeadora o la del trepador, ¿vale? Para esa incursión que estábamos comentando. Luego tenemos el capitán de la flota bisal, que por dos es un 2-1 amenaza. O sea, es decir, es difícil de bloquear, tiene evasión. Y cuando ataca, si controlas otro pirata, puedes pagar dos, ¿vale? Que no sea ficha, dice eso además. Entonces, si lo haces, pones un token 2-2. Esta criatura en su momento dio bastante que hablar, ¿vale? Porque se pensó que podría ser una buena carta para montar un mazo de piratas agresivo que realmente fuese competitivo. Luego al final no fue así, pero desde luego las cartas que ponen tokens, y encima que ponen tokens 2-2, son además de forma ilimitada cada turno, ¿no? Pueden ser bastante poderosas. Esta final, bueno, es buena, pero la temática de los piratas se quedó un poco a medias en su día. Envenenadora de la flota arrasadora, por dos, un 2-2 destello toque mortal. O sea, lo puedes jugar en cualquier momento y, por ejemplo, bloquear a un Galta 12-12 lo matas, ¿vale? Porque tienes toque mortal. Eso sí, te pasan 10 porque arrolla. Pero dice además que cuando entra en juego, le da más 1-1 a un pirata objetivo, ¿vale? Y gana toque mortal hasta el final del turno. O sea, que es un muy buen truco de combate. Puedo para un pirata en alguna situación especial darle toque mortal adicionalmente, ¿no? Y además lo haces totalmente por sorpresa con su habilidad destello. Es una buena carta y por dos de maná creo que está bastante bien para este mazo. Y luego, dentro, para terminar el coste 2, la capitana de la flota arrasadora, por dos, es un 2-2, que cuando ataca obtiene más 1-1 por cada otro pirata atacante, ¿vale? O sea, que puede pegar de muchos si has jugado muchos piratas. A ver, son muchos piratas, son todos distintos, ¿no? Todos hacen cositas distintas. Y lo típico, hemos jugado poco con piratas, entonces, algunos de ellos no me acuerdo exactamente de lo que hacían, hasta que los he estado leyendo ya ahora más tranquilamente antes de traeros el vídeo, que he estado jugando en algunas partidillas, ¿no? Coste 3. En el coste 3 solamente tenemos 3 copias de Capitán Corsario, por tres es un 2-2, que cuando entra en juego crea un tesoro y que da más 1-1 a los otros piratas que controlas. Es un poco floja la carta, la verdad es que es una pena que no haya un pirata, un comandante de piratas. Lo solemos llamar comandantes, o a este tipo de criaturas que dan más 1-1 al resto. O comandantes, o reyes, o bueno, lo que sea. Bueno, el caso es que, ya digo, suelen ser coste 2 los buenos. Hay alguno de coste 3, pero tiene una habilidad extra, y este, la habilidad de poner un token, una ficha de tesoro, pues tampoco ayuda mucho, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Luego tenemos secuestradora. Realmente, para mí... Ay, perdonadme, me he quedado parecido y dicho, ay, no es torno de salios, es torno de... Bueno, para mí la secuestradora es el mejor pirata de todos, ¿vale? De todos los que tenemos a nuestra disposición en Historic. Entonces, yo creo que habría que llevar las 4 copias de esta carta, habría que hacerle hueco. Pero bueno, no voy a yo aquí a criticar el mazo de Fer, él sabrá mejor que yo, porque lo habrá jugado mucho su mazo. La secuestradora es muy buena, le exilias la mejor criatura o artefacto también, cuidado, que pueda tener el rival, y luego lo juegas tú. Si no te matan el secuestradora antes, claro. Tenemos también un par de copias de la rompecuellos de la flota arrasadora. Por 4 es un 3-2, que da más 2-0 a los otros pirantes atacantes. La buena es un poco floja, ¿vale? Como carta por 4 es solo un 3-2, pero... La puedes jugar y ese mismo turno ya da más 2-0 a las criaturas que ataquen. O sea, que en ese sentido es bastante mejor de lo que puede parecer a primera vista. Y, por último, la señora esta, la almirante Beketa Zofar, que por 4 es un 3-3, le da más 1-1 a los otros piratas que controlas. Y al final del turno, ganas el control de un permanente objetivo que no sea tierra, si es atacado o si es dañado, mejor dicho, con 3 criaturas o más al oponente, ¿no? Exacto, sí. Las 3 filoascuas para rematar. Y luego, bueno, un pack variado de tierras rojas, azules, negras, incluyendo las 12 shocklands rojas, azules, negras que hay, más territorio virgen para los piratas, más figurata antiguo porque es un mazo casi íntegro de criaturas, salvo las 3 filoascuas, los 4 a dar el hechizo. Ya digo, yo he hecho en falta algo más de removal que no tiene, excepto esta secuestradora. Y más secuestradora, por tanto, o sea, es como una cosa que va de la mano. Más secuestradora es más removal. Yo he hecho en falta eso, un poquito más de removal. Bueno, yo creo que es un mazo que nos puede dar un poquito de diversión. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar con él. Vamos a jugarlo en partida amistosa, lógicamente. No me voy a poner aquí a rankear... No sé dónde estoy en Rankeds, la verdad. No sé si estoy en Platino, en Diamante, pero por ahí andará la cosa. Y la gente juega en serio y yo creo que... A ver, yo creo que algunas partidas puedes ganar, pero no lo veo nada consistente para construir tricolor, criaturas de dudosa calidad... Es cierto que todas son piratas y eso es lo gracioso. Pero siguen siendo criaturas de dudosa calidad. Vamos a ver si nos encuentra partida rápidamente. Vale, perfecto. Ya encontró partida, creo. O sea, ahí está. Y jugamos contra un tal Backstox. Vamos a ver si salimos. Y salimos de bicho de coste 1. Vamos a ver. Salir, no salimos. No tenemos mana rojo. Pero bueno, tenemos azul y negro, así que nos la vamos a quedar. Podemos salir de bicho de León de la Sabana. ¡Uh! Y se ha dicho... ¡Uh! Pero nos falta el mana rojo. Pero bueno, la mano ya digo. Del resto de cartas de la mano sí las podemos jugar. Así que son jugables. ¿What? No había visto nunca esta carta. ¡Oh! Tenemos mana rojo. Vamos a pagar aquí dos vidillas. Y vamos a pagar las dos vidas seguro. Ya sea este turno o el siguiente. La verdad es que da un poco igual. Vamos a jugar esta este turno. Y el siguiente turno... Si robamos, por ejemplo, otro mana rojo, ya podríamos hacer este doble hechizo. Esa sería muy buena jugada, ¿no? Vale, interesante. El mazo del rival. Esta es la tierra de los planeswalkers. Esta es una tierra triple que da vida al entrar en juego. No la había visto nunca, sinceramente, porque ya no se ha jugado nunca competitivamente hablando. Y esta pagando 5 de a 5 de mana de cualquier color. Y es indestructible. Madre mía. Vaya cacao de cartas. ¡Oh! El mana rojo que pedíamos. Vamos a mostrar, obviamente, un pirata de nuestra mano. Vamos a mostrar otro pirata de nuestra mano. Y nos quedamos... Ya vais a ver cómo le vamos a pillar con el horadar el hechizo. Él va a tirar algún efecto masivo o una ira de dios. O sea, una ira de dios o algo por el estilo. O un planeswalker bueno. Y nosotros vamos a decirle... ¡Hop! ¡No! Lo malo es que eso lo pegamos de 4. Le dejamos en 15. Y que el siguiente turno no matamos. Pegaríamos con esto. Si lo jugamos el siguiente turno, pegaríamos 3. Y 3, 6. Y 3, 9. Y 3, 12. Y se nos quedaría a 3. Vaya. Me la ha liado. No me esperaba un golos. Me esperaba un hechizo que no fuese criatura. Por tanto, se ha saltado nuestro horadar el hechizo. Pero no importa. No importa porque, bueno. Vamos a intentar atacar igualmente, sobrepasarle en cuanto a las vidas que le quedan y a ver hasta dónde podemos llegar. Atacamos primero con todo. Aquí le pasan 9. Perdemos uno de los bichos. Eso es evidente. No podemos hacer nada. Ojito con esta tierra que nos puede destruir los permanentes de coste 1. Y tenemos varios. Pero voy a correr ese riesgo. Si él lo hace, pues básicamente estaría perdiendo el turno. Y la tierra. Lo puede hacer perfectamente. Puede que nos mate las criaturas. Aquí es donde yo os decía que le íbamos a ganar la partida. Cuando le contraestásemos... No le quedan 2 de mana, ¿verdad? No. Le queda un mana enderezado nada más. Se la hemos jugado con la ficha de tesoro. Hemos podido sacar esa mana azul para lograr dar el hechizo. No pensé que fuese a ser un uguín lo primero que nos jugase. Que no fuese criatura, la verdad. Me esperaba una ira de dios o algo por el estilo. O un planeswalker barato. Barato. De coste 4 o 5 como el golos. Y victoria. Me gusta mucho el horadar al hechizo. Es una carta... Yo creo que está un poco infravalorada. Pero Fer se ha dado cuenta del poder del horadar al hechizo. Yo también lo he visto enseguida. Que esa carta podía ser crucial. Y que el oponente nunca se la espera. No se espera que... Te has girado entero a todas las tierras, además. O sea, ahí se la lías. Le pillas totalmente por sorpresa al rival. Y vamos a jugar un par de partidillas. Me ha gustado. Me ha gustado esta primera partida. Le hemos pillado. Él ya pensaba que había ganado. Ha sido avericioso. Porque ha hecho el uguín. Y en lugar de haber hecho la tierra. Habría destruido todas las criaturas de coste 1. Que teníamos 3, si no me equivoco. Y luego con el golos podría haber bloqueado otra de las criaturas atacantes que tenía. De tal manera que, bueno. Él seguía estando más o menos lejos de morir. Otra partida que no salimos. Y además es peor todavía. Porque no tenemos ni siquiera... Ni siquiera tenemos una criatura de coste 1. Esta mano es bastante meh. Me la voy a quedar. Me la voy a quedar. Pero no estoy nada convencido de esta mano. Nos faltan las criaturas de coste 1. Llevando 12 criaturas de coste 1 el mazo. Deberíamos aspirar a jugar siempre alguna. ¿Qué es esto? Rojo, blanco y goblins. Muy raro. Da igual la tierra que juguemos. La jugamos girada. ¿Podríamos haberla jugado enderezada para poder tirar o la dar el hechizo? Pero podríamos... Blanco, rojo, daña 2 veces... Es un mazo de equipos, obviamente. Creo que estamos un poco en la... En la obligación de bloquear. Voy a jugar el 2-2. Porque el 2-2 puede bloquear a cualquiera de sus dos criaturas. Pero ya os digo que va a equipar. Seguro. Porque esta criatura mejora cuando está equipada. Esta criatura, al dañar dos veces los equipos, la potencian muchísimo. Y ahora sí que estamos súper mega obligados a bloquear ahí. Es un mazo de guerreros, ¿eh? En histórico. Lo que pasa es que ha salido el muy fuerte. Criatura de coste 1, criatura de coste 2, criatura de coste 3. Y es lo que comentaba. Ya os lo dije antes. Este mazo tiene un problema. Y el problema que tiene... Es que no tiene removal. No tiene removal. Y todo este tipo de salidas... No puedes hacer nada contra ellas. Necesita algo de removal. Hay que hacer hueco de alguna manera a removal en este mazo. ¿Veis? Es que simplemente al darle más uno, más una. Es que tú lo estás vendiendo dos veces. Estamos muertos. No podemos atacar. Intentaremos bloquear al menos a ese... A ese acometedor fuego filo. ¿Algún equipo llevará? No lo hemos visto todavía. Y esta criatura no nos sirve de nada. La voy a jugar porque no tenemos más remedio. Pero estamos bastante muertos. Sí, estamos muertos porque pega 4 con cada uno de ellos. Nah, estamos muertos. Estamos muertos. Es que solo con los que dañan dos veces pega de 4. Y si bloqueamos al acometedor y se muere el acometedor, nos hace dos daños también porque al morir hace daño a cualquier objetivo igual a su fuerza. Es lo que decía. Le falta algún removal. Habría que repasar a ver qué removal tenemos que sea barato. Al tener rojo y negro es bastante fácil encontrar, pues yo que sé, hechizos tipo choque. O en el color rojo. Y en el color negro, pues en el color negro la variedad es inmensa. Desde costes 1, costes 2, costes 3 e incluso costes 4. Pero ya digo, yo llevaría las 4 secuestradoras. Esa pirata, o ese pirata, no sé si es esa o ese, da igual. Vale, tenemos criatura de coste 1 en este caso sí. Y tenemos los 3 colores de mano. Volvemos a no salir. Casi un obligatorio en este canal, ¿verdad? El no salir nunca. Nah, pero nos la vamos a quedar. La partida anterior no la habríamos ganado tampoco. Aunque hubiésemos jugado criatura de primer turno. La mano no es buena tampoco porque no tenemos criatura de coste 2. Yo creo que hay que ajustar lo peor que podíamos ver. Como ahora se descarte un croxa o algo así, ya sí que la hemos liado. Vamos a jugar esto. Vamos a mostrar una carta de la mano que va a ser esta. Que como no es la que vamos a jugar el siguiente turno, pues así no le damos pistas. Y a ver si juega algún hechizo que no sea criatura para aprovechar nuestro sobradar el hechizo. Esfera cromática. Eso no hay problema con ello. Y además no podemos contraestarlo. Ah, sí, sí, podríamos contraestarlo porque no había jugado tierra. Y en rivales, un mazo de cementerio, obviamente. Ah, vale, es combo. Se le han ido 2 exca... Las piezas fundamentales de su combo son las excavadoras dirigentes, y se le han ido 2, y el ketis. Y se le ha ido otro ketis. O sea que no ha tenido mucha suerte nuestro oponente, ¿eh? También una cosa, este mazo pierde bastantes vidas. Vamos a intentar ganar atacando. No va a bloquear con el lazab, porque el lazab lo va a convertir en una excavadora, supongo. Ah, bloquea. No, no bloquea, ya decía yo. Lo va a convertir en una excavadora. Es posible incluso... Me podría haber quedado yo enderezado, ¿vale? Ah, bueno, tenemos el tesoro. Cierto, cierto. Tenemos un mana azul del tesoro. O esta carta al final no es tan mala. En la partida anterior, también nos salvó este tesoro que nos puso para tener mana. Y en esta partida, igual, si él ahora hubiese jugado un hechizo que no sea de criatura, podríamos habérselo contra el estado. Ha ocurrido algo muy bueno. No nos está combando. El lazab lo puede convertir en uro y atacar el siguiente turno. Eso sí es un problema. Porque va a ganar 3 vidas, va a robar carta... Pero bueno, no es el fin del mundo para nosotros. Porque si juega... Lo importante es que si juega un hechizo que no sea de criatura, se come. Uh, se queda uno, ¿en serio? ¿Veis lo que os decía? Este bicho pega más de lo que uno pueda pensar en un principio. Él mismo no. La carta es mala en sí. Porque solo es un... Uf, no me esperaba un tesar de estos. Es mala en sí, en sí misma. ¿Qué está haciendo el rival? Ah, que la devuelve el juego directamente. Vale. Vale, vale. Esta es la típica carta que no estás habituado a jugar contra ella, porque se ve muy poquito. Tenemos una pegada muy fuerte. Eso sí, ganar no ganamos. 2-2 vuela... Como decía, la buena noticia es que no ha hecho lo del uro. Aquí está mega obligado a bloquear. Este tiene... No, no tiene dañar primero, me he equivocado. Le iba a decir que este tiene dañar primero porque lo estaba confundiendo con el otro. Él tiene que bloquear con todo y perder todas sus criaturas. Nosotros perdemos también un par de ellas. Pero solo dos. Y va a jugar el uro. Tiene justo 5 cartas en el cementerio. Bueno, más las criaturas que van a morir, va a tener más de 5 cartas en el cementerio. El uro le da 3 vidas. Pero tenemos 3 atacantes, que son suficientes. A ver si podemos horadar un hechizo y ganar la partida. Me gusta mucho decir, voy a horadarte un hechizo. Me suena mucho como algo de cocina. Horadamos las patatas a 90 grados. Y luego las rebozamos un poquito. Soy malísimo... O sea, yo no soy nada bueno en la cocina. Cocino. No, no me gusta cocinar, pero lo hago. Pero soy muy mal, ¿eh? Entonces, para mí, horadar es un término técnico de la cocina. Coge tus cuchillos y vete. Vale, viene el uro. Gana 3 vidas. Aún así somos letales. O sea, el uro no es suficiente. O sea, que él piensa jugar algo más, supongo. Porque cada una de nuestras criaturas pega más de 4, que son las vidas que le quedan. Baja a 2 vidas. Y ahora lo que nos espera es... Lo que nos espera es el horadar hechizo. Aún así está muerto. Porque con que le entre uno de los bichos, muere. ¡Victoria! Acabamos de ganar. No digo nada y lo digo todo. Al mejor mazo del formato. O a uno de los mejores. El mazo Ketis de combo, ¿eh? El mazo combo Ketis. Me ha gustado que tiene mucha pegada. El mazo no te lo esperas. De repente juegas el 3-2 por 4. Que da más 2-0 a las atacantes. Y unas criaturas pequeñitas. Que no pensabas que fuesen a hacer mucho daño. De repente dices... Ay, pero si pegaran de 15. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pachado? ¿Qué ha pachado? Me ha gustado, me ha gustado. Me está gustando el mazo. Creo que hay que pulirlo. Hay que saber descartar las cartas que no son tan buenas. Y quizás incluso habría que quitar filoascua de este mazo. Lo digo porque la filoascua es como... Es como poner muchos huevos en la misma cesta. Es como darle todo el peso de la victoria a la filoascua. Me ha gustado mucho la idea de los 4 horas darle hechizo. Yo creo que lo que le falta a este mazo es... Algo de disrupción. Quizás si se pudiese quitar cartas de alguna manera. Y alguna anticriaturas de alguna manera. ¡Salimos! Y tenemos criatura de turno 1, de turno 2. Tenemos una mano interesante. Nos la vamos a quedar, por supuesto. No tenemos mana azul, por cierto, para el horadar el hechizo. Porque esto solamente es para criaturas o para piratas. Así que este horadar el hechizo es como un Moligana 6 esta mana ahora mismo. Vamos a jugar el territorio virgen. Da un poco igual, la verdad. Decimos pirata. Y jugamos este piratilla. Le mostramos este, que es el que vamos a jugar el siguiente turno. Y listo. Necesitamos a mana azul, eh. También uno de los problemas de llevar tanto territorio... Hola, Rox. Hola, no nos conocemos, ¿no? Vamos a mandarle un besito. Va, venga. Vamos a hacer esto. Me manda besitos también, Rox. Ojo, esto es más 1, más 1 por cada criatura. Pirata atacante, ¿vale? Atacante. Como solamente tenemos una atacando, pues va a ser un 3-3 el siguiente turno atacando. O sea, que tampoco es una locura, quiero decir. Por 2 es un 2-2. Y bueno, el siguiente turno será un 3-3 atacando. Lo que hoy en día en Magic por 2 es un 3-3. Es lo normal, ¿no? Pues esto... Huele a mazo de combo. No sé si es... Puede ser el mazo de neoforma. El mazo de neoforma está jugando reflejo de posibilidad. Lo que me desubica es esta tierra. Esa tierra que entra girada, que parece un poco mala. Esas dos vidas no merece la pena que las paguemos. Pero lo voy a mosquear si lo hago, así que lo voy a hacer por ese motivo. Podríamos haber jugado el truán, es lo que yo quería deciros. Vale. Pues, ojo. Que al haber salido nosotros y con criatura, 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 le vamos a poner una presión muy grande y él tiene que moverse. Ya digo, no sé si es un mazo a lo mejor de tierras con golos como lo que vimos antes. Ya no hay cañón de los muertos, pero esta tierra me descoloca mucho, ¿no? Porque es una tierra bastante mala. O sea, se puede llegar a jugar y se ha llegado a jugar en mazos de tierras con cañón de los muertos. Lo que pasa es que ya no tenemos cañón de los muertos en histórico, entonces es lo que me llama la atención. Quizás el rival es un rival que está empezando a jugar, se ha montado el mazo de neoforma. Y tiene algunas piezas del mazo de neoforma, reflejo de posibilidad, que es una común, pero le faltan las tierras todavía, ¿no? Se lo está montando. No os montéis el mazo de neoforma. A ver si un día lo traigo aquí al canal. ¿Sabéis lo que pasa? Que me parece que es un mazo bastante malo, del cual me faltan cartas. Entonces, no me apetece mucho invertir recursos en él. Vamos a pagar dos. Porque es un 2-2 que pones de gratis en mesa. Esperemos que no tenga un removal masivo. Puede tener un removal masivo y adiós. Buenas noches. O sea, y a casa. Buena partida, ¿por qué? Pero que si no has jugado ni una sola carta. Bueno, si has jugado reflejos. Ahora hace no sé qué, no sé qué, neoforma, te combo y te gano. Puede ser, ¿eh? Eso lo hace mucha gente. Lo de buena partida como que se rinde y luego te gana. Espérate que no nos gane. No me fío, ¿eh? No sé si con mocks de ámbar existe alguna posibilidad de construir el mazo de neoforma y que funcione. Ahí está, ahí está. Es que el mazo de... Vamos a ver como comba, ¿vale? Así lo veis. A ver si un tío lo traigo aquí al canal. ¿Sabéis lo que ha pasado? Esta partida la hemos perdido. Porque me ha faltado el mana azul para lograr dar el hechizo. Si hubiese tenido un mana azul enderezado... Si hubiese tenido un mana azul, mejor dicho, no me habría girado para jugar más bichos que ya teníamos la partida ganada. Sino que me habría quedado enderezado para lograr dar el hechizo. Y habríamos contrarrestado el neoforma y habríamos ganado la partida. Pero nos ha faltado esa pequeña suerte con el tema de las tierras. Por eso yo me miraría un poquito en este mazo, tanto territorio virgen, tanto círculo de antiguo. Porque al llevar 4 horas dar el hechizo y también las filoascuas que requieren doble mana rojo, te puedes encontrar en problemas. Bueno, no voy a explicar el mazo del combo de neoforma porque algún día lo traeré aquí al canal, supongo. Entonces, yo entiendo que vosotros estáis viendo el vídeo, estáis viendo lo que está haciendo el rival, estáis leyendo lo que hacen las cartas. Y si queréis, bueno, la verdad es que, ahora que me doy cuenta, estoy tapándolas un poco. Pero bueno, estáis viendo lo que hacen las cartas y más o menos sabréis intuir qué es lo que ha pasado. Algunas cartas de las que está jugando no son realmente maga de esta, sino que son, por ejemplo, imitadora del lago espejo, que está copiando estas magas de aquí. Estas primeras sí son magas del lanzamiento doble, ¿vale? Pero luego el resto son imágenes reflejadas que copian las magas originales. Simplemente ataca con todo y perdemos. Y luego juega un muro de estos que da prisa a todas tus criaturas que también tiene coste 3. La clave es que todo tiene que ser de coste 3 porque la neoforma, al haber sacrificado una criatura de coste 2, tiene que buscar algo de coste 3, ¿no? Mazo muy chulo el neoforma, pero no os lo recomiendo nada porque es muy, 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 muy fácil que te lo rompan. Muy fácil. Cualquier quita cartas te rompe completamente, cualquier contrahechizo. En histórico, lógicamente, los mazos van muy preparados de disrupción. Quiero decir, quita cartas, contrahechizos, removal, yo que sé, mil cosas que te pueden hacer y ganarte bastante fácil. En cualquier caso, hemos estado muy cerca de esta partida y la habríamos ganado perfectamente con el azulito del horadero del hechizo, que me parece que es la mejor carta del mazo, la mejor elección posible. Bueno, pues, un mazo muy chulo, muy divertido, enhorabuena a Fer. Enhorabuena a Fer, seguro que con este mazo se puede llegar a platino en histórico. Está bien construido, está bien la idea, creo que hay que pulirla, pero me ha gustado mucho. Enhorabuena. Bueno, pues muchas gracias a todos por haberlo visto y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!